¡Va, vau, va! ¡Va! ¡Va, vau, vau, vau! ¡Va, vau, vau, vau! ¡Va, vau, vau! ¡Va! ¡Vamos, calips! ¡Vale, que viene de arriba! ¡Eh, calma! ¡Calma! ¡Bien! Seguro, 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 seguro. 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 Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, 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 seguro. Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. ¡Gracias! ¡Buenas! De cara, de cara y acuunta, de nya sperbra ¡Fue 구�a! ¡Buenas! Además por dentro de un foro ¡Bien! ¡Fale! 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 ¿Qué pasa? ¡Fual vez! ¡Fale! ¡Bien! ¡Fale! ¡Hej está! ¡Adirecto! ¡Fale! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Ya! ¡La pierna de espalda! ¡Aότε! ¡Kali! ¡Kali! ¡Que sea! ¡Cali! ¡A thànhappu! ¡A 뉴스! ¡Photo! ¡Vamos atrás! ¡Anak! ¡Vamos a ver! ¡P być! ¡Powa, fuera, fuera, fuera! ¡A de ahí! ¡Mira! ¡Justazo! ¡Vamos, procedo! ¡Felix, se para! ¡Felix, se para! ¡Saca, saca! ¡Supera! ¡Esta es la manera! ¡Pondrá un puro! ¡Felix, se para! ¡Pase, pase! ¡Felix, se para! ¡Traiga,ашibá! ¡Felix, se para! ¡Tiencos días! ¡A ver! ¡Iaya, no vencimos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dipasta! ¡Dipasta! ¡Felix, se para! ¡Tira! 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 ¡Sí, sí! ¡Es correcto! ¡Ya te pierdas! ¡Anheil! 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 ¡Anheil jaudrián que esta parada de deter places! La goma y abuelan! ¡Anheil! No sapáis y desaklaz sus CONSTITU Byz cosas! ¡Port Gracie tentando! ¡Anheil! ¡Port Fold y abuelan! ¡Alguien! ¡¡ Emergen! ¡Arriba! 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 ¡Párate Edgar! Bien, Chavi, bien. Chavi, lo que haces? Chavi, se te dan una fase, eh. ¡Felic! 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 ¡Y al favor se lo alcoge! ¡Felic! 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 ¡Sm falla! ¡T proposito! liegt.�iszti ¡Tropito! ¡Y al islamo del presidente gado! ¡Aquí estáis bien, aquí estáis bien! 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 ¡Aquí estáis bien! ¡Aquí estáis bien, aquí estáis bien! ¡Párate, párate! ¡Paramos, David! ¡Ahora atrás, ahora atrás! ¡Atrás! ¡Fuera de cara! ¡Fuera de cara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Fuera de cara! ¡Fuera de cara! ¡Fuera de cara! ¡Valix! ¡Gira el carril! 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 ¡Gira el carril La espalda, la espalda, la espalda, la espalda, atrás, medio campo, ablántate. La espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. ¡Gracias! ¡Cambio de parís! ¡Qué lindo, que es el campeón! ¡Ahh! ¡Cuálito, cuáles! ¡Un ocupero, a segundo pase! ¡Ven para aquí! ¡Adi! ¡Ven para aquí! ¡Sí, sí! ¡Adí! ¡Adí! ¡Dentro! ¡Va, Adí! ¡Va! Esca, aquella canción de Xavi está bien, pero aún más atrás, general. A ver, esca, para que se quede después de la derecha. El furos. ¿Qué más falta? Ahora tenemos un 3 de directo, es que yo. ¡Vaya larga! ¡Colta, volta! ¡Pachorri! ¡Vaya larga! ¡Vaya larga! ¡Vaya larga! ¡Colta, cobertura! ¡Mira! ¡Pono! ¡A cara! ¡Ábrete! ¿Dónde vamos, Jan? ¡Acuanta! ¡Mira balón! ¡Mira! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, chicos! ¡Por detrás! ¡Vamos, Chavi! ¡Qué bien! ¡Campeón! ¡Tira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡Llega, regla! ¡Venga! ¡Venga, vamos, que venga! Pero están borrachando solo, ¿eh? ¡Vamos, papá! ¡Están borrachando solo! ¡Que buena! ¡Por aquí! ¡Pienta, pienta! ¡Dimitamos! ¡Le da la pres! ¡Vamos!